Estas son otras 5 especies alienígenas que Ben podría obtener, como ya dije el Omnitrix solo necesita que tenga ADN y sean pensantes, ahora bien imagina que el Omnitrix escanea cada una de estas especies alienígenas y Ben puede transformarse en ellos. Piccolo del planeta Namekusein en Dragon Ball, después de escanear a un Piccolo Namekusein, Ben obtendría su apariencia física. Sería alto y, delgado, con piel verde y antenas en la cabeza. Sus poderes incluirían la capacidad de estirar sus extremidades, regeneración rápida y la habilidad de lanzar poderosas ráfagas de energía y habilidad de pelea. Silver Surfer del planeta Zeno en Marvel Comics, si el Omnitrix escaneara un Silver Surfer, Ben se transformaría en un ser de apariencia plateada, con un cuerpo delgado y aerodinámico, obtendría la capacidad de volar a velocidades increíbles, gracias a la tabla cósmica del Silver Surfer. Además, podría manipular la energía cósmica para crear poderosos rayos y barreras protectoras. Si bien esta no es la forma original de la especie es la más apta con las habilidades que Galactus le dio por tanto es posible que Ben obtenga la transformación. Salamandrianos especie, extraterrestre que aparece en las tortugas Nidia, al escanear a los salamandrianos, Ben se transformaría en un alienígena con aspecto de lagarto o anfibio salamandra o rana con alta tecnología y habilidades de combate. Sería fuerte y ágil, con un traje protector. Marcianos de Mars Attack, si el Omnitrix escaneara a un marciano de Mars Attack, Ben se transformaría en una criatura de aspecto, extraterrestre. Tendría una cabeza grande y cerebro expuesto. Obtendría habilidades de conocimiento de la tecnología, lo que le permitiría crear armas destructivas y rayos desintegradores. Kryptoniano como Superman de DC Comics, al escanear a un Kryptoniano, Ben se transformaría en un ser de apariencia humana, pero con una fuerza sobrehumana. Obtendría la capacidad de volar, una resistencia, increíble y visión de rayos X. Además, sería invulnerable a la mayoría de los golpes y armas humanas. Y bueno esta es la selección de algunos aliens poco conocidos y conocidos que Ben podría escanear, ahora dime, ¿qué piensas? ¿Qué otros aliens crees que Ben podría escanear? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.